El Patito A sus hermanos y amigos luto le dio con su adiós Deportista cien por ciento de sana mentalidad Nací en Sinaloa por cierto conoció de la humildad Tal vez por lograr un sueño un día dejó Juliakán El Patito recuerda porque en sus calles crució Un día cruzó la frontera más allá de Nueva York Tenía amigos donde quieran y suerte para el amor Una moto poderosa Era su sueño ideal de encuentras la rumbo rosa con destino a Juliakán Mire como son las cosas murió en su tierra natal Semáforo que cambiara tal vez una decisión Con destino a tierra blanca corría por el malecón Un automóvil fantasma en su camino cruzó A México ya le ha llegado Héctor Manuel en avión Sus hermanos lo llevaron con la banda hasta el panteón Dios le dio como regalo por completo su perdón ¡Suscríbete al canal!